hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa en uno de mis vídeos pasados me comentaron me pidieron la receta de unos cupcakes de café con frosting de café yo me di a la tarea de elaborarles la mejor receta a vida y por haber sobre todo la más sencilla pueden ustedes darle como siempre les digo variaciones a la receta base que yo siempre se las dejo aquí aparte en la cajita de descripción del vídeo yo los invito por favor a que se suscriban oprimiendo el botoncito abajo que dice suscribirse que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subimos vídeo de todas maneras saben que nos vemos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde y sin falta una receta nueva aparecerá frente a usted también síganos por favor en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla en todos lados nos encuentran como dana cupcakes sin más ni más yo los dejo con los ingredientes para preparar estos deliciosos cupcakes de café para los cupcakes los ingredientes son media taza de aceite vegetal yo estoy utilizando aceite de soya media taza de azúcar dos huevos media taza de crema ácida o yogur de una a dos cucharadas de café soluble taza y media de harina regular todo uso una cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de sal y una cucharadita de vainilla con lo que vamos a comenzar es batiendo perfectamente nuestro aceite vegetal junto con el azúcar solamente hasta disolver el azúcar y vamos a agregar el huevito uno por uno como estamos utilizando aceite vegetal es muy fácil esta mezcla y no corremos el riesgo de que al agregar el huevo se corte la mezcla contrario de si utilizamos mantequilla hay que tener mucho más cuidado en la preparación de nuestra mezcla vamos a agregar el café soluble que como les decía puede ser entre una o dos cucharadas dependiendo qué tan potente quieren que esté no se preocupen si en este punto todavía no logran disolver el café al momento de agregar los de los demás ingredientes va a quedar completamente incorporado todo voy a agregar la vainilla y si gustan en este punto podrían agregar una cucharada de licor de café y los cupcakes quedarían deliciosos pero pues obviamente los volvemos una versión para adultos aquí yo tengo mis ingredientes secos y esto es algo que quiero recordarles siempre que les pido harina para pasteles para cupcakes para ese tipo de preparaciones yo siempre la tengo ya cernida es decir ya la pasé por un colador esto lo que hace es que vuelve nuestra nuestro pastel el bizcocho el pan que un poquito más esponjadito entonces voy a poner solamente la mitad de los ingredientes secos voy a agregar la mitad de nuestra crema ácida y si es que no tienen crema ácida o no la consiguen que así debe decir el empaque crema acidificada o crema ácida o en inglés sour cream pueden sustituirlo por yogur natural es decir yogur blanco sin sabor ahora agregamos el resto de nuestros ingredientes secos y el resto de nuestra crema ácida entonces yo aquí tengo mi mezcla como pueden ver por ahí hay uno que otro grumito de café soluble que todavía no se disuelve al 100 no se preocupe en el momento de llevar al horno esto se va a disolver se van a deshacer por completo estos grumitos de café soluble ahora vamos por nuestras charolitas para muffins o cupcakes tengo mi charola para muffins o cupcakes y mis capacillos estos están súper coquetos con un diseño muy bonito que les voy a hacer sinceramente me gusta utilizarlos pero muchas veces depende de la marca la calidad este de los capacillos que pierdan o no el diseño al momento de hornear y esto varía mucho ya que no todas las mezclas son iguales o no todas las mezclas tienen el mismo color por ejemplo esta yo estoy casi segura que porque tenemos el café soluble van a manchar un poquito el capacillo y a veces pues ya el momento de sacarlos del horno no tienen el mismo diseño o no se nota de la misma manera pero pues siempre es bonito utilizar este tipo de accesorios dentro de la pastelería porque siempre dan un toque muy bonito yo voy llenando mis capacillos a tres cuartas partes de este ya saben los que me vienen siguiendo que me gusta utilizar esta cuchara para helado para que todos los cupcakes estén del mismo tamaño y el momento de hornear pues tengamos una cocción pareja es importante que nuestro horno ya esté precalentado a 180 grados y vamos a llevar al horno por aproximadamente entre 15 o 20 minutos esto depende de su horno, de la ciudad donde viven, de la altura de su ciudad, del ambiente en el que estamos horneando es decir si está lloviendo, si hace frío, si hace mucho calor es cuestión de que ustedes poco a poco vayan agarrándole la onda a su horno y a sus postres los ingredientes para la cobertura son 100 gramos de mantequilla sin sal 150 gramos de queso crema 2 tazas de azúcar glas ya cernida y una cucharada de café soluble para la cobertura si vamos a utilizar una batidora eléctrica en este caso yo estoy utilizando mi batidora de pedestal vamos a batir la mantequilla solamente un par de minutos hasta asegurarnos que esté cremosita ustedes van a ver que la mantequilla cambia de color y se pone más pálida en ese momento vamos a comenzar a agregar poco a poco el queso crema en trozos pequeños y vamos a batir a velocidad media por un par de minutos más hasta asegurarnos que ya no tenemos grumos de queso crema dentro de la mezcla es importante ir bajando todo lo que queda en las paredes del bowl para asegurarnos que no tenemos grumos dentro de nuestra mezcla ahora lo que voy a hacer es agregar el café soluble esta cantidad es opcional ustedes pueden poner más o menos según su gusto como siempre les digo pruébenlo y ya ustedes van añadiendo más sabor al mismo tiempo voy a incorporar solamente un poquito del azúcar glas y esto lo hago de esta manera para evitar que todo el azúcar glas salga volando al momento de comenzar a batir ahora vamos a ir batiendo poco a poco en velocidad baja hasta que podamos agregar toda el azúcar glas después de esto vamos a batir a velocidad alta por aproximadamente 5 minutos perfecto quiero enseñarles la consistencia del frosting por las cantidades que les di es un frosting que queda muy suavecito sostiene muy bien la forma si es que la quieren utilizar con algún tipo de duya o si la quieren utilizar como para relleno para lo que sea este sabor está perfecto es un sabor sutil no está muy marcado si ustedes quieren un sabor más intenso lo que pueden hacer es agregar una cucharada más de café soluble aquí tengo listos mis cupcakes tienen que estar completamente fríos para poder poner el betún encima o el frosting que yo ya tengo en una manga pastelera y tengo una duya esta es la Wilton 1M ustedes pueden utilizar la que tengan y solamente voy a poner un poco por la parte de arriba para decorar solamente voy a poner un poquito de granillo de chocolate que viene en tres tonos como para darles un toquecito extra ustedes pueden poner obviamente lo que tengan a la mano lo que se les antoje y obviamente lo que consiga y como último detalle una galletita por la parte de arriba aquí el resultado final y ustedes no creerían el olor de estos cupcakes quiero enseñarles que esto está súper súper suavecito esponjocito y vamos a probar en este momento a ver yo les comentaba de los capacillos que muchas veces la mayoría de las veces pierden el diseño este lo perdió un poquito pero todavía se alcanza a ver ahí el animal print lo cual está muy bonito muy coqueto y ya les he dicho la prueba de que un cupcake esté muy bien hecho es que el capacillo se retire solito y vean ha pasado la prueba este cupcake yo no los pongo rellenos porque ya saben ya me conocen a mí no me gusta demasiado dulce en los postres pero ustedes pueden hacerlo sin ningún problema pueden poner relleno de el betún de café pero bueno ya vamos a probar esto mmm 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 el pancito está súper suavecito porosito está muy húmedo porque estamos utilizando la crema ácida dentro de la receta tiene un sabor a café ligero no muy fuerte y la crema bueno el betún queda perfecto en el nivel de dulzor la combinación de los dos queda perfecta mmm ahorita probándolo si le pusiéramos nueces al panquecito mmm quedaría buenísimo porque tendríamos trocitos y textura dentro del cupcake mmm y le quedaría súper bien este está buenísimo les recuerdo por favor que se suscriban a nuestro canal si es que aún no lo han hecho que me sigan en mis redes sociales y que por favor comenten en la parte de abajo qué recetas quieren ver poco a poco les voy complaciendo me tomo mi tiempo pero les traigo recetas 100% probadas y aprobadas por mí muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar estos deliciosos cupcakes de café yo los espero la próxima semana con una receta más bye bye y